Hey, body, alto, muy loco, un puse Estoy cansado de no poder dormir Miglando pa' tía con Hugo Aixi No me asustan si se escucha un click Va a disparar en todo eso, trae a ti Estoy cansado de no poder dormir Miglando pa' tía con Hugo Aixi Me asustan si se escucha un click Va a disparar en todo eso, trae a ti So magic We don't fuck with my passion, I'm playing Tu juego no me tientas, just try me Like your favorite temptation, no Don't play with me, fuck to Valentino Salgo de cutie, no juegan conmigo Bájame te agradecí, ballin' like curie What you wanna be, yo soy nada fino Todo esto es lo muy básico, porque es lo de plástico Yo no lo debo, coke, solo quiero classic, though Me borro muy rápido, se me hace muy fácil, oh Pilo de automático, ataque de pánico Estoy cansado de no poder dormir Miglando pa' tía con Hugo Aixi No me asustan si se escucha un click Va a disparar en todo eso, trae a ti Mami ni tres balión, me duermen a mí José Linn por el barrio, sonando así Y el timón y en el bolsillo, baby, sabes que estoy clean La tanera que a la poli nunca pudo descubrir Tomando una mierda que parece que está intoxicando Voy a llamar, quito yo que me traiga otra receta Habla mucho, pero se esconde cuando no piensan Sabe todo el mundo, hablan mucho, pero no hacen na' Sabe por su game, más que no lo ven Vuelvemos el tren, matamos el chofer No nos hay nada que ver, no nos compare No hay nada que ver, ya lo siento red Estoy cansado de no poder dormir Miglando pa' tía con Hugo Aixi No me asustan si se escucha un click Va a disparar en todo eso, trae a ti No hay nada que ver, ya lo siento Gracias.